¿Qué es la Liga de la Liga? Bueno, lo que es cierto es que el equipo es un equipo con experiencia, un equipo que tenemos buenas jugadoras, por lo tanto con poca información yo creo que ellas son capaces de sacar el partido de adelante. Ya lo hemos hecho otras veces, muchas cosas por sí, evidentemente no las podemos entrenar, pero bueno, tenemos jugadoras con categoría, no voy a dar nombres, pero tenemos jugadoras con mucha experiencia para poner lo que haya que poner en cada momento para sacar la situación. Un partido difícil porque bueno, sabemos que aquí a los equipos les cuesta ganar, ya no solo este año sino otros años, un equipo que hace huevo a lo sexto, un equipo agarrido, un equipo que ya lo vimos en la Copa, que siempre, aunque la Copa no ganaron, pero siempre están ahí, 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 y es un equipo que hay que ganarle, no se va a dejar ganar. Gracias. Gracias.